¿En qué te hablen feo? No tienes por qué, Ernesto. El error lo hiciste, el error pasó. Hace dos meses, Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz anunciaron su separación tras 16 años de casados, pero la pareja confirmó que se encontraban en términos amistosos por el bien de sus hijos. Aunque tiempo después, Ernesto D'Alessio confirmó aventaneando que no compartiría la razón de su separación, pues por mutuo acuerdo decidieron de esta manera proteger a sus hijos. Pero este acuerdo al parecer fue roto por la suegra de Charito, quien defendió a su hijo asegurando que si bien había cometido un error en la relación como la infidelidad, no merecía ser pisoteado y encima recibir malos tratos. Y que lo único que no quiero que pierdas es tu dignidad. Y si no te están tratando bien, bórrate de ahí. Tú no tienes por qué aguantarte. Con todo esto, ahora Charito ha roto su silencio en las redes sociales tras compartir un video donde aparece cantando Según Quién, interpretada por Karim León y Maluma, la cual habla de una persona que logró superar una infidelidad y ya tiene otra pareja. E incluso, al final de la frase, Charito se pone unos cuernos en la frente, con lo que para muchos seguidores la influencer estaría confirmando que sí hubo infidelidad en su matrimonio. Claro que los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y muchos seguidores expresaron su apoyo a Charito, elogiando su actitud ante la situación. Él se lo perdió, tú siempre bella y toda una dama. Y que se ataque quien se tenga que atacar, jajaja. Un trend nunca se sintió tan real, escribieron algunos internautas apoyando a Charito. Parece que esta separación tiene mucho que dar de qué hablar. ¿Qué más nos separará en el futuro? Estaremos atentos para mantenerlos informados de todos los detalles de este drama. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo el manager de Yaritza hunde al grupo con peores comentarios sobre México. Y es que si creías que Yaritza y sus hermanos habían metido la pata, esta vez fue peor. Así que si te lo perdiste, aquí te lo digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!